Música 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 Y una papita arrugada Y una papita arrugada Y me gusta la barata A esta noche ayer Y esta mañana Que salieron los peones Que se llamó a la mamá Que se llamó a la niña Que se llamó a la niña Que se llamó a la niña Que se llamó a la niña